El destino lo colocó donde mejor pudo haber encajado. Yo puse dentro de esta cancha el corazón cuando jugaba. Por personalidad, estilo de juego y compatibilidad con el sentimiento bostero. Yo siempre me jugué todo por la camiseta. Llegó a Boca en 1989. Y a fuerza de títulos en un momento complicado y una entrega inigualable, dejó una marca imborrable en el corazón de los hinchas de Boca. Y gracias a Dios, el reconocimiento de la gente es hermoso realmente. A mediados de los 80 comenzó a destacar el enciclón. Su buen nivel le valió un traspaso al fútbol español. Pero al poco tiempo, retornó a la Argentina y el Seneise, que atravesaba un complicado momento institucional, puso sus ojos en él. Cuando vos entras a la cancha y empiezan huevo, 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 y parece que tenés, qué sé yo, qué te parece, tiene pulmones más. En la Boca encontró su lugar en el mundo. Rápidamente se hizo un lugar en el equipo titular y en su primera temporada consiguió la Supercopa Sudamericana ante Independientes. Su entrega, garra y temple encajaban a la perfección con el juego histórico de Boca. Y el jugador número 12 no tardó en reconocerse. En el 90 levantó la Recopa Sudamericana y en el 92, ya como referente, consiguió dos títulos más, en la apertura y la Copa Más. Vos sabés que por ello te tenés que matar. En 1993 tuvo un breve paso por el Toluca de México, pero a los dos años volvió. Ya con menos minutos permaneció en el Seneise hasta el 97, cuando dijo adiós para comenzar a dar paso al retiro. Sin embargo, lo que jamás dio ni dará paso será el grito de guerra de los hinchas de Boca, aclamando su nombre. Gracias.